Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a 1PAC de Vlog, yo estoy super 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 happy Bueno, en el vlog de hoy estamos en Yunga, Barcelona, en Cornella Yo no sé por mis barcelos y estamos en Cornella Pero bueno, está casi al lado Bueno, la cosa es que hoy hemos venido aquí a pasarlo bien Porque hay tirolinas, colchonetas, ¿qué más hay? Acantilados con colchonetas abajo ¿Chuches? ¿Hay bar para mí? Sí, sí, también hay bar para los padres Si hay una cosa de arriba que puedes ver a tus hijos desde arriba Sí, y también hay cosas para escalar Entonces básicamente está super guay Si queréis celebrar vuestro cumple aquí Tenéis que venir porque... O venir a pasar una tarde en amigos Sí, sí, yo porque yo vine a buscar novio Bueno, eso está bien Eso se me ha puesto guapa, por si surten Siempre hay que hacer, ¿verdad, Gala? Nunca lo sabes Bueno, hoy no ha venido tu mati, Gala Tu mati, vale, ¿qué hacemos? ¿Estás en crisis? Me busco otro Me busco otro Bueno, este es el sitio Yunga en Pantelona, amiguitos ¿Y quién viene hoy a verte? ¡Mi prima! Mi primita linda Bueno, mi prima que como vivía aquí en Cornella En el c*** del mundo Así soy hija, hay mucha gente que vive en Cornella Bueno, es que claro Mi prima no es que vivía en Cornella Es que vivía en las afueras de Cornella, ¿vale? Para llegar a su casa Tenemos que hacernos aquí Un monopoli, ¿me entiendes? Bueno, Javier, hazte el club, ¿no? Si te va a poner un culo después de subir estas escaleras ¡Qué madre mía! Yo no vuelvo aquí Ya me llevaba, ¿eh? Ya me llevaba, Javier Me cagaba, sube, me cagaba y todo Tírale, espera En todo caso, tú ¿Qué eres? ¿Qué te haces? Se me revela la niña ¡Mira, mira, desde aquí! ¡Olé! ¡Olé! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía! Mira, papá, yo me quiero subir aquí ¡Ah, también hay juegos que ponen tus camas elásticas! A ver Y hay como una pantalla Y tú bailas, porque es como el jundan Jundan, sí, muy bien Yo quiero subirme aquí, mira Al bosque este vertical Bueno, ahora lo pedimos Hombre, si lo pedimos, lo reclamamos Vale, pues ya estamos aquí abajo Le tenemos las pulseras ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué tal? ¡Eso, eso! Los acantilados Venga, vamos, va Los acantilados Que luego nadie se tira, pero ¿Cómo te llamas? Enric Enric Venga, va, chicos Big bag ¿Qué? Big bag Big bag Ah Caer de c*** o de espalda ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Qué? ¿Qué parece? ¿Qué te parece? Pues da miedo, eh, da mucho miedo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está chulo, eh! ¡Es súper chulo! ¡Escalar, escalar, escalar! Es clip and clip Venga, va, va Bueno, vale ¡Aquí hay cada nombre que... Bueno, todo en inglés, todo en inglés Bueno, bueno, pues salimos, gracias a todos Somos gallegos ¡Gracias! ¿Vale? Nunca, yo sí, nunca, yo sí Venga, va ¡Uh! ¡Por aquí, por aquí, chicas! ¿Vamos con las dos? Sí ¿Y tú te vas a subir ahí, Gala? Sí ¡Vale! Mira Bueno, chicos, ya veis los nervios que hay Parece que no hayan visto un parque en su vida No olvidéis suscribiros, activad la campanita ¡Ay! ¡Ay! ¡Gala, ya vas subiendo! Sí Madre mía, con el piojo este Que no puedo Venga Yo no me... A ver quién gana Sí, claro No consigo ni subir Qué bibléxica, hija Esa genética te sale de tu madre ¡Vamos, va, vamos, va arriba, va, 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 búscatelas, vamos, va, búscatelas, va, va Pie, mano, pie, mano, venga, va Arriba, vamos, va, dale, 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 va ¡Dale, dale, dale, búscalo, búscalo, pie, pie! ¡Usa pies, usa pies, vamos! ¡Arriba, arriba, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gala, camina aquí abajo ya! ¡Venga, va! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Va! ¿Qué? ¿Cómo ha sido la experiencia? He tenido mucho miedo, ¿vale? Vale, en el transparente se lo va a ver a las dos, así que quien se va primero, gana Vale ¿Gala, vas a ganar? Sí, obvio Venga ¡Venga! ¡Tres! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Vamos, va, usa pies, usa pies! ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, 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 tres! ¡Gala, tienes que ir al gym! ¡What! ¡Esparte, espero! Es que me caigo Vale y que sepáis que ahora vamos a las tirolinas Y me estoy jugando la vida por vosotros Así que no se oculta nada suscribiros Sí, porque yo ahora mismo me voy a arriesgar mi pellejo Para salto Y ya voy a tirar la tirolinas Que estoy en la cámara que tengo miedo A las alturas Y no solo la tirolinas El circuito Que no vale ni un centimo Ni uno, es gratis Vale chicos Yo voy a ir primero en la tirolinas Y Gala va a ir primero en el circuito En el circuito, ¿estás segura? ¿Quieres que sea al revés? No Vale pues esta tirolinas va muy rápido Y tienes que ser puesta en los brazos Gala, ¿por qué vas a ir tu primera? Porque yo voy a subir Vale va, voy yo primera Venga va, pónmelo ya que me voy a darme Vale, tirate ¿Tienes miedo Gala? ¿Estás cagadita? Sí Estamos en Jump Yard Cornella Así que no os lo podéis perder Porque mirad que excelencia más chula Y más dinámica Y súper segura Para nada me puedo caer a la mitad Contar más oscura para la música Para dejarme grabar Porque hay tigis que no Que nos dicen que Quieres a dar un paseo Así que Eh, pasta que ayuda Ayuda, pasta que Pasta miedo Quieres Sube, vamos, vamos Sube, dale, dale, va Sube, dale, dale ¡Sube, dale, va! ¡Sube, dale, va! ¡Sube, dale, va! Cari, ¿cómo estás? ¡Cagada! ¿Bien? ¿Qué te ha parecido? A ver, ¿tiene uno al 10? Muy chulo Aparte, ¿no hay que bajar y subir? ¿Qué? ¿Mil ¿Sí? Sí Vamos, va, chicas, va Que lo estoy haciendo de puta madre Llevamos Muy bien, muy bien, muy bien ¿Aquí, no? Sí, sí, aquí, aquí Vale, chicos, la verdad Tengo un miedo increíble Porque ahora mismo Oye, si me caigo Me aguanta esto La me quedo colgando Sí, totalmente Totalmente Vamos, va, ahí, ahí Venga, va, lúchalo Vamos, vamos Tengo un miedo Por favor, darle un pedazo de like Porque si no, lloro Vamos, vamos Va, va, va Vamos, vamos Lúchalo, vamos Puedes, puedes Venga, va, lúchalo Vale, chicos, la verdad Es que tengo mucho miedo El plan Pensaba que sería un plan De chill Y la verdad Tengo bastante miedo El plan No soy bebé Pero estoy temblando Vale, ahora voy yo A mí esta parte me ha miedo Porque yo tengo vértigo No sé qué hago Subiéndome aquí Pero... Vamos Vamos, va Que pasa Vamos, lúchalo Venga, va Venga, va Mano, pie Mano, pie Venga, va Con confianza Con convicción Vamos, va Con confianza Con convicción Vamos, vamos Confianza Vamos, va Lúchalo Eso es Mira, va Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Ya lo acabas Ya lo acabas Ya lo acabas Va Ya lo acabas Vamos Vamos Vamos, va Chicas Vamos, va Último tramo Último tramo Dale Eso es Eso es Va, bájalo Bájalo Están bajando ya Vale Pa' abajo Vamos ¿Qué ha parecido, chicas? Va Eh... Tenía un poco de miedo Pero... Sí Chill Chill ¿Y vosotras dos? Ahí me ha gustado mucho Chill También Yo 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 también